Empezamos el reto de hoy chicos, tenemos por ahí en la portería a Lionel Messi, tenemos aquí a Lempapé, a Cristiano Ronaldo Todos ellos extra sticker y tenemos aquí el gran premio, tanto eso como esto que tenéis en esta caja que de hecho Excel no lo ha visto aún Hay exclusividad ahí Hay cosas muy exclusivas Sí, a ver, enséamela ¿Estás preparado para ver esto? Estoy preparado ¿Tú crees? Dale, 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 dale ya Tres Uy, estoy viendo cosas Uno Vale, tenemos por aquí la caja del tesoro La caja del tesoro Pero a ver, es la caja del tesoro pero no está lo tocho, tocho A ver, uh, menos Tenemos a Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé Vale, estos son cromos Yo soy, yo hoy soy Mbappé No tío, no me hagas esto bro Falta uno El tocho de los tochos Que hoy no lo voy a traer aquí porque es muy exclusivo bro Y en cualquier momento le pasa algo, se me arruga, se me pierde, me muero básicamente O te lo robo porque hay mucha gente aquí Te lo roban porque hay mucha gente Así que vamos a empezar con el reto y espero gente que os mole porque esta 100% hoy gano yo ¿Alguna entrenáis? ¿Cuatro y media? Pues ya Hostia Bueno chicos, antes de seguir he de decir que vamos a añadir un nivel de dificultad Y es que bueno, ya estoy viendo, aquí tenemos a Messi, tenemos a Mbappé y a Cristiano Estar un poco perjudicados porque nos hemos tenido que cambiar de portería Y vamos a añadir un nivel más de dificultad ¿Otro? ¿Qué nivel? Vamos a darle la vuelta Uf Vale, baraja, 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 baraja De hecho, yo tampoco quiero mirarlo Vale, vale Saca el comodín, saca el comodín y que los pega el comodín El comodín va a ser mi hermano Javi y vas a tener que poner esto así, en blanco Nosotros no podemos ver cuáles son Tú vas a elegir uno de estos tres y yo lo voy a poner aquí con tu ayuda, ¿vale? ¿Cuál de ellos? ¿El de medio? No puedo mirar cuál es, eh Vale, pégalo, pégalo con cuidado Ahí está No se ve nada, eh Vale, el siguiente Dale Vale, vale Buah, está quedando épico, chicos, porque no ves, entonces, claro Yo no sé cuál pegar ahora mismo No se ve nada, chicos, o sea Se ve folio blanco y ya está Pero tú no estás viendo Vale, yo me alejo, yo me alejo El último De las, ¿cuántos intentos cada uno? No sé, tío, pero no, miren Vale, vale, vale Me alejo, me alejo, me alejo Son cinco bolas Oh, me gusta Cinco bolas y vamos a tener cinco intentos cada uno Pero yo creo que este te voy a ganar El otro día no gané, tío Este día debo ganar yo Ahora, la excusa no me la ponga la de la lesión, eh Esa no la quiero, porque yo también estoy con dolores en la ingle ya Tío, pero yo el otro día me lisié muy grave, tío Estuve a punto de ir al hospital y todo Piquete Se retira del fútbol Tiene en pieza Va, tiráme la tijera, rápido Tres, dos, uno, ya Uuuu ¿Puedo yo en dos? ¿Puedes tú? Y calladito Tres, uno, dos ¡Primera bola! ¡Oh! No le diste, no le diste, no le diste Segunda bola, chicos Dale ¡Oh! Un poquito para arriba Tío, te quedan tres intentos, va Confío en ti, confío en ti Ojito ¡Oh! Le diste La del medio, ¿es cuántos puntos son? No lo sé Ah, depende del jugador A ver, Cristiano, cinco puntos En MAPE, diez Porque era de oro Y Messi, veinte ¡Oh! Me gusta, me gusta A ver, te quedan dos bolas Vamos, chicos La Bulani ¡Oh! Le dio, le dio papá Le he dado al de menos puntos Dale, dale, te queda Uf, escuadra izquierda te queda Dale, 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 dale Un poquito que se podía venir ¡Ah! Llegas a hacer tres de tres y me rayo, eh Pero no ha estado mal, chicos Es mi turno ¿Estás preparado, hermano? Atento, ¿vale? La quiero a la izquierda Escuadra izquierda que no le hemos dado aún ¡Vamos! Sí, era muy... Eso es comodín, ¿eh? Sí, sí Comodín Comodín y esa también, ¿no? Vale Después te quejas ¡Ah, tío! DJ Palos Por darle al arguero Te lo voy a perdonar Pero es que eres muy malo, bro ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Qué malo eres, hermano! Eres malísimo ¿Quién era el de en medio? Vale, chicos Llega el momento Vamos a ver quiénes son Tenemos... ¡Hola! ¡Bro, le da Messi! ¿Le da Messi? ¿Quién es este? ¿Cómo si estás malo? Mbappé Vale, chicos Este era Mbappé Leo Messi Y Cristiano Ronaldo Lo hemos hecho muy tocho, ¿eh? De momento Te he ganado Eres muy malo, bro Y ahora viene el segundo reto Que de momento Te voy ganando por 25 puntos Segundo reto del día de hoy Y es nada más y nada menos Que intentar meterla Tres bolas, ¿vale? Diferente altura Tenemos una en el punto de penalti Uno Esto sería la línea El fuera de juego Fútbol 7 Si no me equivoco Tenemos La primera portería Cinco puntos El balón que sea La segunda portería pequeña Serían 20 puntos Y la portería grande Un punto Porque es la más fácil Puedes ir a asegurar O intentar hacerte la 13-14 Empiezo yo, ¿qué te parece? ¿Vas a empezar tú? Empiezo yo Pongo aquí la camiseta del Madrid Que me la debería de poner, tío A ver, a ver Deja, déjame verla No, ¿qué la...? Deja verla, déjame verla Bro ¡Ah! No Madrid Only Messi Dame la cámara, hermano Porque estoy seguro De que vas a perder 100% este reto Me lo voy a llevar yo también, tío No sé qué hacer Porque podría asegurar el punto Podría... Cállate, bro Y chuta ya Podría calcular la dinámica del aire Dale, dale, dale Hermano, ese eres malo, bro ¿Ya? ¿Sí? 3, 2, 1 ¿Vale? Portería derribada No hace falta ni que la coloque Siguiente ¡Oh! Un punto Un punto Tengo que darla atrás O sea, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Oh! No me lo puedo creer Le has dado ¿Cuántos puntos? 26 Es que qué asco He de decirte Que puedo mejorar lo tuyo, ¿eh? Con meterla dos veces En la portería segunda pequeña Te gano Bueno, veremos a ver lo que ha de Suerte Inténtalo Eso no vale ¿Quién ha dicho que no? Si esto va subiendo de nivel Lo que pasa es que todo empezó por atrás, tío Porque eres malísimo 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Segunda bola, chicos Vamos por allá ¡Se vino! ¡Se vino! Hermano Eres malísimo Pero malísimo, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Es que malísimo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos Segundo reto He fallado Pero el tercer reto Se viene muy complicado, ¿eh? Un enfrentamiento ¡A faltas! ¡A faltas! ¡A faltas! ¡No, uno versus uno! ¿Quiere un uno versus uno? Déjalo para el cuarto reto Tercer reto del día Va a ser nada más y nada menos Que tirar tres tiros de falta A portería Tenemos portero ¡Exhala! ¿Estás preparado, no? Yo siempre estoy preparado Sí, ¿seguro? Lo vamos a ver ahora No lo va a meter ni adelante Lo va a meter la cuadra Va, exhala Tres, dos, uno No me lo puedo creer Yo no me arriesgo, tío Yo soy un tío seguro ¡Hace la paradilla! ¡Al palo, tío! Iba buena, iba buena, ¿eh? No iba nada mal, ¿eh? Último, mira el portero, ¿eh? Última bola ¡Éltimo! ¿Esa paradilla? Nada, tío Tanto espectáculo para nada, hermano Bueno Mbappé Mbappé Fijaos lo que tenemos aquí Tenemos un balón de la final Pero, ojito, esto Que poca gente lo ha visto La pismita de España Y parece original el balón, ¿eh? Sí, sí, es traído de Suiza Hostia, la textura, tío Es original Tenemos el balón Tenemos aquí, balón de la Wokka Balón de la Wokka Este lo voy a dejar para el último ¿Tú crees? No, vale, joder, hermano El Diagulán, el de Piquete, el de Piquete Con este ganó España 2010 Y con eso, pues... Argentina 2, tío Eso es tocho, ya La verdad que es muy tocho, ¿eh? Primer tiro Por la boca Segunda bolita Vamos con el 7-0 Dale Se coloca para tirar Se marchó Muy mal, muy mal Se marchó O meto esta o la he cagado, ¿eh? Dale, confiamos en ti Para allá Con el maestro Toma para allá Toma para allá No la quería ir No la quería ir Hacia suerte Habría dicho algo Hacia suerte Hacia suerte ¡Vamos! Último reto del día de hoy Bueno, falta el extra Y es nada más y nada menos Que un 1 vs 1 De momento voy ganándote yo Si consigues empatar Podría ser que tengas alguna oportunidad Atentos Hacemos el balón del mundial De nuevo, el de la final O sea que yo creo que esto Más que nada Un Francia-Argentina La gran final Tú llevas la camiseta de Francia De Paris Saint-Germain Yo llevo la argentina No la llevo debajo Pero 100% Soy Messi Hermano No perderes No se sube Hermano ¿Eso qué es? ¡Vamos! ¡Me la paré! Dale, va Yo no soy un cagón ¡Pero! ¡Ah! ¡Qué pena que me la quites, tío! ¿Qué pena que te la quites, bro? ¡Se está bailando! ¡Ah! Nada, tío Se ha vuelto No se cansará ¡Ah! ¡Nada, nada! ¿Qué hago, tío? ¡Ah! ¡Ay! Hay que ir probando ¡Vamos, pruébate! ¡Ah! Es que, tío ¡Ah! Encima de cañita ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Pruébate! ¡Uy, hijo! ¿Qué quiere, bro? ¿Qué quiere? ¿Qué le gane? ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¡Mira, bobo! ¡Va, va! ¡No! ¡Vamos! ¡Ey! Se acaba de miedo, ¿no? Estoy esperando, tío No puedo fallar a esos, chicos No puedo fallarlo ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Me cerró! Ha estado bien, ¿eh? ¡Ah! Me lo conozco ya ¡Va! Es que tiene la oportunidad ¡Va! ¡Shh! Dos a uno, chicos ¡Va! 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 ¿Esto qué es, hermano? ¡Va! Hermano, no meto una ¡Me meto una, bobo! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Oh! ¡Y palos, eh! ¡Va! 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 Hermano, sé que está en medio de la porción ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! Y te callas Va ganando de momento, tío Pero queda solamente un reto más Si gano este He ganado Me llevo los cromos El cromo gigante El cromo especial 100% Esperemos a ver lo que pasa Si no le gano ya Real Que voy a llorar mucho, ¿eh? ¡La falla! Era difícil, era difícil aceptar Pero atentos Porque ahora voy yo 3, 2, 1 ¡Va! No me lo puedo creer Qué mala suerte Así es para hacer, tío ¡He ganado! ¡Vamos! ¿Sabes lo que tienes que hacer la gente? Preventar el botón de like Suscribirse Y decir que esto es un robo Porque este tío Me ha robado en todos los retos Mentira, tío Si te acabo de ganar justamente Shhh Y te callas ¡Suscríbete!